La bichota Karol G deslumbró en la premiere de la película Barbie en la sombra rosada, apareció la cantante paisa con un llamativo atuendo de dos piezas en el que el color predominante fue el rosa con su cabello rosado. Karol G cautivó con su fabuloso look en la premiere de Barbie en Los Ángeles. El 20 de julio llegará a las salas de cine del país la película inspirada en la muñeca más famosa, la Barbie, y la colombiana no podría faltar en la premiere de la cinta que generó caos en el mundo al llevarse todas las existencias de pintura rosa para los diversos escenarios que impactan en algunos de los trailers. En la noche del 9 de julio, Karol G asistió al estreno de la cinta y para la que la cantante colombiana presentó su canción Watati, que en menos de 24 horas superó los 2 millones de reproducciones en YouTube. Karol G deslumbró en la sombra rosa con un atuendo muy al estilo de la muñeca Barbie, con una falda rosada con estampados en blanco y tierra y rosa pálido. En la parte del pecho lleva una pieza en forma de rombo que deja ver el abdomen de la colombiana y que lleva toda la espalda descubierta con miles de delicados cristales que dan un brillo especial a la prenda. Y si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario.